Ulises Haidt, que una vez más está con nosotros. Ulises, gracias por estar. No, gracias a ustedes por invitarme y mágicamente, gracias a la presión que hizo este canal, que le agradezco. Fíjate que ayer presentamos el informe de la Perito, pedimos la indagatoria de Rigoni y lo que nunca pasó en estos cuatro años y medio que van a hacer, contestaron al otro día. Es impresionante lo que estás diciendo, Ulises. Nunca pasó eso. No nos contestaban nunca. Creíble. Teníamos que hacer pronto despacho, pedir por qué no nos contestaban. No sabés el desprecio que nos hicieron, a Natacha y a mí. Era terrible, por eso yo llegué a recusarlos, porque en estos cuatro años y cuatro meses hicieron lo que quisieron y cada vez que exigimos, reciente contestaban a los cuatro, cinco, seis meses. Qué tremendo. Así la fueron congelando. Mirá cómo cambió todo. Presentamos ayer y hoy contestaron. ¿Qué pasa, muchachos? Llamó Julio Contegrán. ¿Qué pasó ahora? ¿Alguien me lo explica? Bueno, igual nada. Agradezcamos que eso está sucediendo, ¿no? Lo agradezco. Porque tantos años empujando a este carro tan en contramano, ¿verdad? Con tanta fuerza en contra y de pronto ahora está fluyendo. Y yo creo que ahora habrán recibido un llamado los fiscales y dijeron, muchachos, hagan algo porque esto ya es más que alevoso. Ulises, y en esa lista de mencionados que recién leyó Diego Esteves, ¿van a aparecer otros nombres propios? Mirá, esas son las personas que estuvieron esa noche, por lo tanto hay que ver qué relación hubo. Yo siempre dije que esto fue un plan bien armado, pero tengo que ser responsable con lo que digo porque después me puedo comer algunas demandas. ¿Puedo completar? En lo que es esta muerte, creo que estamos recorriendo y reconociendo a los ejecutores. El ejecutor es el último orejón del tarro. Si vos pones tanto o influís desde tu poder, de forma, digamos, directa. Y después están los autores ideológicos, que son los que, como dice Ulises, planifican, hacen la ingeniería, la arquitectura de lo que debe ser una muerte. Y a esos va a costar llegar. Claro, pagan, ¿no? También entre otras cosas, porque todo el engranaje funciona. A ver, hoy, bueno, no voy a decir el valor, pero hay un valor muy bajo para quedarse con una vida. Ay, qué tremendo. Cuando se le pone un precio a la vida humana, es una locura. Y hay veces que ni con plata. Muchos gente te pagan con droga. Es tremendo porque, a ver, hay una explicación médica que es la que hace el aperito. Sí. Que, a ver, no lo estoy diciendo yo ni nadie, lo dice una profesional y lo explica muy bien. Que a Natacha se le encontró abundante cocaína en las fosas nasales. Sí. Y que eso es compatible cuando alguien se la introdujo. Se llama inhalación pasiva, por eso le quedó tanto rastro. Es decir, Natacha, en estado inconsciente, porque vos seguís respirando. Sí. Rigoni le puso cocaína en las fosas nasales, ella siguió respirando, porque vos seguís respirando, porque querés pararte del desmayo. Sí. Y ahí la mata. Ahora... Porque cuando es la inhalación activa, porque vos querés por motus propio, no queda tanto rastro en la nariz, en las fosas nasales, la cocaína. Esa es la explicación que lo dice una médica. Ahora, ¿no es esa prueba suficiente como para cambiar la carátula por homicidio? Y sí. Pero bueno, recién nosotros hicimos ayer la presentación, y ahí por lo que contestaron, quieren tener todas las pruebas para evaluar qué es lo que va a pasar. No lo descarta, ¿eh? La justicia es el último párrafo. Sí. Digo, nada es intencional, ¿no? Cuando uno hace un escrito, no son muchas páginas para un escrito judicial. Tres es una resolución, pero muy contundente. Y el último párrafo dice, finalmente, ante el planteamiento de la hipótesis investigativa introducida por la doctora Silvana Iannelo, una de las tres abogadas. Sí, pero perdón. Sí. Perdón. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué determinaron los peritajes que se hicieron sobre el cuerpo de Natacha? ¿Cuál habría sido el motivo del deceso? La autopsia trucha que yo acabo de denunciar, dice falla multiorgánica, te habla de que Natacha se pasó de una sobredosis. Claro. Perdón, quiero seguir preguntando. Si ahora cambian la carácter y es homicidio, ¿qué pasa con los peritos que le pusieron el gancho? ¿Cuántos fueron? ¿28? 18. ¿18? ¿Qué hacemos con los 18 peritos que le pusieron el gancho diciendo que se murió de sobredosis? ¿Eran recusados? ¿Eh? Claro, nosotros pedimos la recusación de los peritos y pedimos una nueva pericia que coteje los estudios de la autopsia, que me hablan de una Natacha con un corazón deteriorado, con los estudios que tengo yo tres meses antes, que hablan de un corazón sano sin cardiopatía evidente. O sea, esto ya lo vio un cardiólogo y dijo, si en la autopsia aparece un corazón con cardiopatía crónica, como nos quieren hacer creer, tenía que haber aparecido. Está bien, si quieren ir más a fondo, en línea con lo que acaba de preguntar Luis, que es el que mejor olfato tiene de todos nosotros, va a haber un testimonio clave que presente Ulises junto a sus abogados. Peritos es un testigo que va a denunciar corrupción dentro del cuerpo de peritos. No puedo ser más específico, así me lo ha pedido Ulises, pero va a denunciar maniobras non santas. No digo de todos los peritos, no digo que estuvieran todos en connivencia, pero quizá haya habido una manzana podrida. Pero perdón, sí, una manzana podrida. Con lo que te puedo contar, porque necesito primero que declare, va a hablar de uno de los peritos que estuvo haciendo la autopsia y lo va a denunciar por corrupto y va a explicar todo lo que hace. Es más explícito de lo que esperaba. Esa persona estuvo entonces en el momento de la autopsia, esa persona que digamos ahora va a declarar en contra del otro perito. Estuvo. No, no estuvo ahí. No estuvo. Pero lo conoce muy bien. ¿Y cómo sabe? Y sabe todas las irregularidades y todo lo que hace. Sabe que es corrupto, siempre. Y tiene pruebas para demostrarlo. Repito. Si te voy a decir algo, perdón, perdón. Un segundito. Cuando nosotros acercamos este testigo a la justicia, nosotros le dijimos, quiere contar qué hace esto, qué hace esto, qué hace esto y qué hace esto. La justicia no lo desestimó, ¿eh? Dijo, que venga. Ay, qué error me da. Si se carece de argumento, la justicia no le va a dar lugar. ¿Cuánto falta para que testifique esta persona? La semana que viene. Ah, ya. O sea que... No, no, mágicamente contestaron todos los... Trabó. Pero, Diego, ibas a agregar algo. Sí. No, primero en línea con este testigo, porque ahora, ¿no? Existen los viudos del poder, viudes, para no ponerle género, que en un momento son cómplices, porque tienen buena relación con quien comete un delito, pero en un momento esa relación se puede quebrar y es en ese momento donde estas personas suelen hablar, ¿eh? Indistintamente del género, mujeres, hombres, hablan y cuentan secretos que en su momento para proteger a la persona no lo cuentan, lo guardan, pero si se pelean con esa persona no hay mejor venganza ante una traición que denunciar. Pero ustedes hablan de una manzana podrida, pero yo le quiero preguntar a la doctora, ¿es posible que el resto, siendo 18 peritos, ¿es posible que el resto no hayan advertido una cierta manipulación de uno de los peritos? Porque acá me parece que estamos hablando de más de una persona. En estas cuestiones hay mucho respeto por las pericias que hacen algunos y si esos otros peritos no estuvieron en el trabajo es posible que no quieran meterse. Pero a mí me llama mucho la atención que hayan pasado tantos años y que recién ahora estemos hablando de otros imputados, porque cuando hay una muerte así es una muerte dudosa y todos los que estuvieron en la escena del crimen como si fuera una película tienen que ser, por lo menos tenemos que dudar de qué es lo que pudo haber pasado. Bueno, sí. Acá, perdoname Ulises que te pregunte esto, pero me parece que se pasó muchos años para decir que Rigoni pueda llegar a estar siendo visto como un posible, digamos, por lo menos que se siente a declarar y a contar su verdad. Lo que vos decís es lo que tenía que haber pasado en un país como la gente, este no lo es. Cosme Ribarren, mágicamente, uno de los fiscales, era fiscal de Don Torcuato, pásalo de Natachi y lo premiaron para cajonear a Cosme y ahora es fiscal general adjunto de San Isidro. Y ustedes lo habían recusado, Ulises, ¿no? Sí, lo recusamos y ahora estamos esperando que la Procuración, los corres más, estamos llamando, diciendo, muchachos, ¿qué más están esperando, no? Con eso le hicimos una presentación con todo este calvario que nosotros vivimos. A ellos nunca le tomaron indagatoria testimonial y se fueron a su casa como, viste, como el vecino que pasó por la puerta. ¿Qué viste? Ah, eso, nada más. Ustedes han cambiado también de abogados, de defensa, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, fue todo un desastre. Claro. Cremaron todos los órganos para que no queden rastros. Incumplieron la ley del pool de vísceras que dice que vos tenés que dejar trozos de órganos hasta un año para una futura intervención. No, que le pregunte a Maradona, que vayan y pregunte a Maradona por qué ahí guardaron todo. Era tan mediático, la causa era tan mediática que tuvieron que, es más, hay una parte en un cementerio y la otra parte en una morgue. Pero, Luis, esto era también, era súper mediático, pero así todo los cremaron. No, pero mediático para pagarlo, para esconderlo, para hacerlo desaparecer. Claro, pasa que Maradona trajo la copa y Natacha no. Ulises, ¿y qué relación tiene este testigo que ahora va a declarar en contra de ese perito? Porque acá estaba hablando recién, Diego, que a veces estas cuestiones tienen que ver con un lazo, con una amistad, se rompe esa amistad y ahora quiere hablar. ¿Qué son entre ellos? Digo, el que va a declarar ahora... Eso yo no lo puedo adelantar porque... Pero eran pareja, amigos, no se pueden... Esos son datos que yo no puedo dar. Cuando declare la semana que viene tendrán la declaración de esta persona. No, no, y además no, digamos, no demos ningún tipo de información. Por suerte no la tenemos nosotros, pero digo, porque esta es una persona que es un testigo... Es una persona que... Que tiene que estar cuidado porque, a ver... Te cuento cómo se va, eso te lo puedo contar. A ver. Me escuchó en la tele indignado con esto de la autopsia, que yo digo, la trucharon, no puede ser, los estudios dicen tres veces antes una cosa y acá me quieren vender otra. Porque claro, en la psiquis de la gente, la fiscalía corrupta tenía que hacernos creer que Natacha se pasó y que venía destruida. Esto fue bien armado. Por eso yo me cansé de decir que Natacha no fue un caso Maradona, ni Pity Álvarez, ni Chano. Natacha nunca estuvo internada por sobredosis. Porque lamentablemente los niveles de los adictos, ¿sí? Está el que consume socialmente, el que se pasa y termina internado, y después lamentablemente si sigue, se muere. O sea, Natacha me quiere hacer creer que una consumidora social se muere directamente y nunca estuvo internada por sobredosis. Perdón muchachos, se saltearon un escalón. Claro. Además, ¿entienden que no entra en la lógica? Y esta persona se indignó y me escribió por privado. Me escribió en el Instagram, agradezco a la gente que me escribe por Instagram y me da información, y me dice, yo sé que un perito que estuvo en la autopsia de Natacha es corrupto, hace esto, esto, esto y esto. Le digo, ¿estás dispuesta a declarar? Sí, venga. Ah, bueno. Sí, ¿estás dispuesta a declarar? Lo que yo digo, que aquella famosa foto de Natacha en mi Twitter que generó toda esa polvareda, fue un acomodamiento de cuerpo. Claro. Porque Natacha originalmente... Boca abajo. Estaba boca abajo, boca arriba, para que quedara fe que era ella, daba toda la sensación de un cuadro de sobredosis, y encima la duda que habrá pasado. Y yo digo, la mataron. Ahora vos sabés... Mi primera sensación, cuando yo lo subo, cuando yo lo subo se arma un quilombo, gente que me putea, que esto, que el otro, y se arma una unida y vuelta de polémica que instala el tema, y que instala el tema sobre la droga y no sobre la posibilidad del homicidio. Gracias.